No me desprecies, mujer ingrata, dame un poquito de cariño y compasión Que yo te quiero, no dudes nunca, ni me hacen falta tus caricias y tu amor Ven a mi lado, ven dame vida, que lo que valgo toditito te daré Pues llevo el alma tan dolorida, que si no vienes me moriré Sin ti no quiero ya la vida, ni me importa otra mujer Por eso ves que yo te pido, un poquito de querer Sabes que siempre yo te he querido, tú solo tienes el desprecio para mí Por eso sufro, me siento herido, con el deseo de estar siempre junto a ti Todo es un sueño, pues no me quieres, yo lo comprendo y me dan ganas de llorar Eres la dueña de mis quereres, y en cambio tú no sabes amar Sin ti no quiero ya la vida, ni me importa otra mujer Por eso ves que yo te pido, un poquito de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!